Nuestro queridísimo invitado de la fecha, él es abogado, profesor de Derecho en la UBA, fue jefe de gabinete durante el gobierno de Néstor, es hincha fanático argentino junior, tiene un hijo, Tani, y en la cancha, y afuera de la cancha, su posición es arquero porque ataja todo. Él es el presidente de la nación argentina, Alberto Fernández. Alberto, ¿ya estás ahí? Estoy acá, ¿cómo te va? ¿Bien? Ay, qué lindo, ¿escuchás bien? Yo te escucho perfecto, ¿ustedes me escuchan? Sí, sí, muy bien. Y perfecto, bueno, mi querido presidente, al fin pudimos concretar esto que era una asignatura pendiente, Alberto, ¿eh? Absolutamente, no, me había comprometido con vos, Tati, y quería que el año no vaya a terminar sin que podamos, que yo pueda cumplir con mi compromiso, y poder hablar con ustedes, que es un gusto además para mí. Exactamente, exactamente. Bueno, viste que nuestro programa se llama ¿Qué me contás? Así que nos vas a contar varias cosas, ¿eh? Por ejemplo, ¿qué haces en tus tiempos libres, no es cierto? ¿Estás leyendo algún libro? ¿Terminaste alguna serie que te haya gustado? En fin, contanos un poco. Admito que cada vez me queda como menos tiempo libre, Tati querida, porque no, la verdad que no queda mucho tiempo, pero trato de que las cosas que me gusta hacer, tal vez hacerlas, aunque sea para seguir cultivando esa parte mía. Bueno, si leo, leí, terminé de leer un libro, el último libro que terminé de leer, se llama Maten a Duarte, que cuenta la historia de la muerte de Juan Duarte, una investigación periodística bastante bien hecha. Sí, de Catalina de Lía. De Catalina de Lía, que me gustó mucho. Y ahora empecé a leer anoche un libro de Saborido que se llama Historia del Suburbano, que es un libro de Pedro Saborido que pinta muy divertido. Ay, Alberto, perdóname, pero te escucho con un poquito de... que retumba un poquito, a ver... ¿Ahí me escuchás mejor? Ahora sí, sí. Bueno, no, te decía que estaba leyendo, que anoche empecé a leer, leí nada más que dos páginas, pero empecé a leerlo, un libro que me mandó Pedro Saborido, que llama Historia del Suburbano, Ah, sí. Bonaerense, que pinta muy lindo, muy divertido, como suelen ser los libros de Pedro. Sí, así me estoy leyendo de sobra. Y después lo que más hago en mis tiempos libres es tratar de tocar la guitarra un rato, ir cambiando... Ah, me imagino. ... mis guitarras y, claro, ir tocando distintas cosas. Es hombre, yo me divierto y me desconecto mucho. Bueno, es una manera de hacer cable a tierra, ¿no? Sí, para mí eso... para mí la música es el mejor cable a tierra que tengo. Me imagino, bueno, escúchame, si tuvieras que definirte, ¿cómo te definirías más? ¿Político de raza o fanático de fútbol? Uy, no, bueno, soy muy fanático de Argentina Lunes, eso es cierto. Pero también es cierto que, no sé si soy un político de raza, soy alguien que toda su vida hizo política. Yo empecé a militar a los 14 años en la UF y desde entonces nunca dejé de hacer política. Y al día de hoy sigo creyendo mucho en la política, sigo creyendo que es el instrumento ideal para mejorar las cosas, para cambiar la realidad. Así es, si ellos eran un político de raza, lo soy. Y la verdad, en un tiempo, viste, que estamos viviendo desde hace unos años esta parte, porque los medios también lo imponen, esta idea del político no político, ¿no? Del que no viene de la política. Como si el venir de la política fue un hecho contaminante. Yo la verdad me reivindico como político, reivindico la política, y sigo creyendo que la política es el camino. Y sigo diciendo que los no políticos nos han dejado unos resultados horribles. Por eso creo que es bueno, que la política, que si soy un político de raza, mejor aún. No soy yo quien debe calificarse así, pero si lo soy, me encanta hacerlo. Alberto, en 2013 tuiteaste lo siguiente, te voy a leer. Da vergüenza que con la historia de Argentinos Juniors tengamos un técnico como Caruso Lombardi. Cuando solo empata, saca delanteros. ¡Vergüenza pusiste! Lo que te queríamos preguntar es si en el fútbol, como en la vida, o no estaría mal tener un ministro como Caruso Lombardi. Pobre Caruso, no, vos sabés que me da mucha vergüenza de mí mismo. Porque yo tuve otra vida antes de ser presidente, donde decía en Twitter lo que sentía. Después fui presidente y me dijeron, no, no podés seguir así. Así que empezó la censura interna. No, a ver, tengo que explicar esto porque Caruso un día me llamó y me dijo, me mataste. Y lo último que quería era hacer eso, porque es alguien que trabaja como sabe y a quien respeto, y que trabaja honestamente como sabe. Pero ocurre que Argentinos Juniors es un equipo, es un club, donde valoramos mucho el jugar bien. Para nosotros jugar bien es muy importante. Para un hincha de boca no va a entender lo que voy a decir, pero yo prefiero perder jugando bien que ganar jugando mal. Y creo que eso nos pasa a muchos hinchas de Argentinos Juniors, que son muy exigentes del buen fútbol. Porque nos gusta el buen fútbol, simplemente. Y Caruso, justo es decirlo, agarró al club en momentos donde peleaba el descenso. Y bueno, muchas veces en la pelea del descenso tenés que morder los dientes y hacer lo que se puede para no perder. Y ese era un juego muy poco vistoso, muy poco vistoso. Y en ese contexto debo haber dicho eso, pero pobre Caruso, tengo que reconocer lo que nos salvó de situaciones difíciles muchas veces. Muy bien. Me imagino. Escuchame, ¿te imaginás que cuando el velatorio del Diego, Dios mío, me estuve prendida al televisor, no? Y en el momento en que vos colocaste la remera de Argentinos Juniors a los pañuelos de madres y abuelas, uy, te juro, qué emoción, qué brutal fue eso, no? Ahora, ¿cómo viviste, Dios, esta irreparable pérdida como hincha, como presidente, como argentino, no? Con mucha, como todos nosotros, con una enorme tristeza, no? Porque Maradona tuvo un don que no sé cuántos argentinos tienen, que es que fue un hombre que nos hizo felices a todos. La verdad nos dio felicidad, solo nos dio felicidad. Y la argentina que tiene, hay una parte argentina que suele ser muy ingrata, fue muy dura con él y se preocupó más por cómo le iba en su vida que por atender lo que él hacía por nosotros y las tantas alegrías que nos dio. Exacto. Y la verdad es que lo sentí con mucha pena, con mucha pena. Inclusive, cuando pusimos la camiseta de Argentinos Juniors y los pañuelos, hablé con su familia, que inmediatamente me dijo que sí, que por supuesto sí. Tal cual. Y gracias a ustedes por dejarme representarlas en ese instante, porque ustedes son enormes personas, y enormes personas desde lo humano, pero enormes personas desde lo simbólico para la Argentina. Y que me hayan dado la responsabilidad en su nombre poner esos pañuelos de las madres y de las abuelas, para mí fue muy importante y muy grande la responsabilidad. Pero fue un momento muy ingrato y lo que sentí es que todos, 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 inclusive luchadores de la talla de ustedes, en ese momento le reconocían a Maradona lo que fue. Totalmente, totalmente. Fíjate que él siempre estuvo cerca de las madres, las abuelas, en fin, de los derechos humanos, ¿no? Bueno, ya sabemos. Fíjate que yo suelo decir, que se lo decía a él yo también, ¿no? Que Maradona tuvo un don especial, ¿no? Fue un hombre que tocó el cielo con las manos, pero nunca despegó a los pies de la tierra. Tal cual. No se olvidaba de sus orígenes. Nunca, 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 nunca. Y el compromiso con los más débiles siempre estuvo en él. A pesar de que se coreaba con los más poderosos del mundo. Exacto. Siempre fue así. Siempre fue así. Y por eso, bueno, por eso tuvo el reconocimiento que tuvo del pueblo, ¿no? Alberto, te vamos a hacer escuchar un audio para que nos cuentes de este proyecto. Me das miedo vos, me das miedo. Recién me tiraste el Twitter del 2013 y me da miedo lo que voy a escuchar ahora. No, sos vos, sos vos. A ver, vamos a escuchar. Ahí estaba, Alberto, músico, la faceta musical. Ese es un tema que te voy a contar la historia. Es un tema que escribí allá por el año 2000. Cuando con Jorge Arbolio queríamos hacer un programa de cable que muestre las dos caras de la ciudad de Buenos Aires. La Buenos Aires rica y la Buenos Aires pobre. Viste, Buenos Aires tiene una avenida que se llama Rivadavia que de algún modo divide en ciudad rica y ciudad pobre. Entonces, hacia el norte, hacia todo lo que es Palermo, Barrio Norte, Belgrano, Núñez, Recoleta, toda esa parte es como la ciudad rica. Y para el otro lado, Pompeya, Villa Soldati, Villa Lugano, allí está la ciudad más pobre. Entonces, escribí, el programa me llamaba Contracara. Y que nunca salió, hicimos dos programas que grabó Jorge Cosi y nunca los sacamos al aire. Pero escribí ese tema como cortina del programa. Y si le escuchas la letra, habla precisamente de lo que un pobre le dice al rico. Y por eso se llama Contracara de tu vida. El escribí yo en algún momento dice Contracara de tu vida. Ella la... es eso. Es básicamente un pobre que le habla a un rico. ¿Y este es un CD que en algún momento va a salir? Porque está el video y ya está en YouTube. Yo grabé hace unos años atrás, hace unos años atrás, yo, ordenando papeles, me encontré con una caja, una caja de alfajores de Estancia Rosario. No sé si existe todavía, pero cuando yo era chico eran muy reconocidos. Y lo abrí y me encontré con un montón de temas que empecé, que algunos databan de mis 14 años, 15 años. Y me encontré con canciones que le hice a mi hijo, que le hice a la mamá de mi hijo, que le hice a otros amores que tuve a lo largo de la vida. Y a mi mamá también. Y me puse a pensar cómo era... Si yo me moría, ¿dónde quedaba todo eso? Porque vamos a hacer de cuenta que le escribo una canción a Tati. El método mío es... Mira, Tati, te escribí una canción. Le voy a dar una guitarra, le canto la canción a Tati y le dejo la letra. Y Tati se queda con la letra, pero de la música no se acuerda nunca más, salvo que se la cante yo, porque ese tema no va a estar en la radio, no va a estar en ningún lado. Y entonces yo me empecé a preguntar, si yo me muero, ¿dónde va a quedar todo esto? Y entonces llamé un amigo mío, que es un extraordinario músico, Oscar Liguera, y le dije, che, Oscar, ¿sabés que me estoy encontrando con temas que me gustaría grabar para que queden? Porque no sé, si me muero, ¿dónde va a quedar todo esto? Y nadie lo va a recordar como tema, lo recordarán como letras, pero no como temas. Y así nos pusimos a grabar una serie de temas que tenía hecho desde los 2014 años hasta ahora, y algunos más nuevos, y algunos muy viejos, y grabamos cerca de 40 temas de todo eso que encontré. Ese temita que vos está en un CD, que es un CD que es solo para mis amigos, que se llama Los Caminos hacia el Cielo. Y el CD, esa letra, ese tema, Los Caminos hacia el Cielo, lo escribí a la media de 15 años. Lo cantaba con un trío que se llamaba el trío Hojas. O sea, date cuenta de los años que tienes. Y es un tema que tiene mucho de... de Esqueros y Estil and Young, o Annash, que fue el trío más permanente. Sí. Y tiene mucho de arreglo de voces, mucho de esa música, que en aquel momento a mí me influía mucho. Y eso, bueno, entonces entre esos temas que grabé, está Contracara, que es el que acabas de escuchar, que no sé quién lo habrá subido. Han venido muchas veces a proponerme de Spotify, subir los temas a Spotify, pero el día que lo haga lo voy a hacer para donarle los derechos de autor a alguien, si es que alguien quiere escuchar los temas, ¿no? Pero, bueno, yo la música la uso, como dijo al principio Tati, como un cable a tierra para desconectarme de lo cotidiano. Y es una cosa más íntima que una cosa pública. Pero, bueno, tenemos un presidente polifacético, ¿eh? Porque también sé que escribiste su libro que no lo he leído porque no lo tengo, ¿vio? Pero me han dicho que es estupendo, digno de leer, que se llama Políticamente Incorrecto. Que ahí justamente contás, qué sé yo, qué lindo, cómo surgió el kirchnerismo y muchas anécdotas junto a Néstor, ¿no? ¿No podrías contar alguna de esas anécdotas que están en ese libro Políticamente Incorrecto? Espero tenerlo. Pero lo tengo. Les prometo mandarte los lunes sin falta. Es un libro que salió a la venta, porque, a ver, cuando yo renuncié me pasó algo muy raro. Y es que las editoriales empezaron a proponerme escribir un libro. Sobre mi experiencia con Néstor. Pero, en verdad, yo me he dado cuenta que lo que querían no era conocer la experiencia con Néstor, sino mi pelea con Cristina. Claro. Lo que querían era un libro de prensa amarilla, donde yo contara lo que no me había pasado, porque la verdad es que ya no me fui del gobierno para ser opositor. Yo siempre dije lo mismo. Yo soy un kirchnerista crítico, pero nunca me sumé a ningún sector opositor. Bueno. Y nunca fui candidato de ningún sector opositor, pese a que me lo propusieron muchas veces. Y entonces dejé pasar el tiempo y créeme, porque me pasó algo muy raro, quizá algo que en el mundo editorial se llama subasta de autor. Venían y me ofrecían sumas cuantiosas para que yo escribiera lo que yo no podía escribir, porque yo no viví un... Yo no viví problemas en la época de Néstor, con Néstor y Cristina. Viví un momento inigualablemente lindo para mí. Y entonces los tipos querían que yo cuente miserias que yo no había vivido. Entonces dejé pasar el tiempo de ser, me perdí mucha plata, pero estoy contento de haberla perdido. Y en el año 2011 lo terminé de escribir cuando Cristina ganó la elección, dejé pasar la elección de Cristina, porque hay al final algunas cosas que critico de aquella época y no quería que nadie lo usara electoralmente. Dejé pasar y salió ese libro. Pero ese libro, en su inmensa mayoría, es la historia de cómo hicimos con Néstor el que se dijo. Porque ahí, no sé si tengo mérito, pero la historia me privilegió con ser uno de los fundadores. y de ser, me animo a decir, yo era el primero con el que Néstor habló y le dijo pongámonos a trabajar en esto. Hay mil amigos, algunas son risueñas, algunas son muy profundas. Una risueña. A Néstor lo llama Rodríguez A con la idea de que sea Rodríguez A presidente para que, con la idea de que sea su jefe de gabinete. Y ya habíamos llegado a la conclusión de que eso no podía ser porque no veíamos nada claro. Pero fuimos a cumplir con Rodríguez A a la visita. Cuando estaba llegando a la Casa de Gobierno, yo le digo, mira Néstor, como Rodríguez había asumido con el compromiso de llamar elecciones en 90 días, le digo a Néstor, mira, prepárate a que te pregunten si vas a ser candidato. No, ¿por qué me van a preguntar eso? ¿Ustedes se acuerdan que cuando iban a verlo a Rodríguez A había como un corralito de periodistas y todo el que salía había un micrófono y me iban a contestar a los periodistas? Era como inevitable que eso le iba a pasar. Entonces yo le digo, mira, te lo van a preguntar, Néstor, le digo, y tenés que tomar una posición porque quedan 90 días y hay que ver qué hacemos. No, vos me estás apurando, como Néstor, vos me estás apurando, me estás exigiendo que tome una decisión ahora que no debo tomar. Digo, no, yo no te pido que tome ninguna decisión, lo que te digo es que prepares una respuesta. Ahora, si no contestás, vas a estar en problema, Néstor, le digo, porque ya ni yo voy a creer que vos querés ser presidente. Y entonces se enojó, ¿no? Entonces le digo, bueno, mira, hagamos una cosa, yo te espero acá en el bar, me quedé en el bar con un secretario y dije, andá, yo te espero acá y cuando volvés te hablamos. Bueno, dicho y hecho, fue hablar con Rodríguez cuando sale el corralito de periodistas le preguntan. La primera pregunta es, le ofreció Rodríguez algún cargo, dice yo, Néstor dijo que no, que, venía a colaborar, qué sé yo, dio una respuesta de forma. La segunda pregunta fue, ¿usted va a, se va a presentar en las elecciones? Y Néstor trabó saliva y dijo, sí, voy a ser candidato a presidente. Y yo le estaba mirando en el bar, dice donde estaba, en el bar Victoria, que está en Diagonal de Cabildo, le estaba mirando por Crónica. Y Crónica enseguida puso una placa roja que decía, Kirchner será candidato a presidente. Sigue la conversación, Néstor termina y me viene a buscar. Entra por la puerta, entra a espaldas mías, cuando entra así me pega como un manotazo en el hombro y me dijo, ¿y? ¿viste? Y entonces le muestro la placa roja de Crónica que decía Kirchner será candidato a presidente. ¿Viste? Ya empezamos. Este es un paso importantísimo para un candidato. Asumirse candidato es un paso importantísimo. Estaba Néstor y yo estamos como dos pibes que habíamos hecho la travesura del día. Y Néstor me dice, vamos a ver con Cristina, vamos a ver con Cristina. Ahora, llegamos a casa de Cristina, Cristina casi nos mata. Qué bueno. Le decía a Néstor del ridículo no se vuelve. ¿Cómo vas a ser candidato a presidente en estas condiciones? Y vos sos un irresponsable que le vas a hacer perder Santa Cruz, me decía. Y la verdad es que en el fondo había una dosis de responsabilidad. Claro que sí, porque éramos dos locos contra el mundo. No, no, no teníamos estructura, no teníamos nada. Lo único que yo estaba seguro que tenía era el mejor candidato, que después lo fue, claramente. Esa fue, bueno, Cristina se enojó tanto que nos dejó comiendo solo. Y Néstor, me acuerdo que comíamos milanesa con potas fritas y en la casa de Néstor ahí en Uruguay donde vive Cristina ahora. Y me acuerdo que comió, Cristina se fue y nos dejó como dos pibes castigados. Almorzamos en silencio sin abrir la boca. Siempre me acuerdo de esa anécdota. Fue muy divertida, muy divertida. Imagínate. Ahora, una anécdota, una anécdota seria, Néstor, que está en el libro contado. A ver. Habíamos ido a verlo a Bush, habíamos ido a verlo a Bush, ¿no? Primera visita a los Estados Unidos. Volvíamos, el vuelo ya estaba, había tomado altura del crucero y vienen a avisarnos que el ministro de Defensa, Pampuro, nos estaba llamando con urgencia. Y no le podían transferir el llamado a la oficina de Néstor en el avión. Entonces me dice, Néstor, andá a atenderlo vos. Y todavía me cuenta Pampuro que Balthazar Garzón había pedido la detención de 46 altos oficiales del proceso de reorganización nacional, así llamado por ellos, y que había que excreditarlos, y que no sabía que hacer porque la Argentina no excreditaba nacionales. Me dijo, pero le dije, mira, hace una cosa, ocupate de que estén todos detenidos, detenelos, ponelos en cárceles militares, y mañana cuando llego vemos qué hacemos. Y volví al despacho de Néstor, ¿no?, cuando estaba con él. Y me dice, Néstor, ¿qué pasaba? Y entonces le cuento, Alcazar Garzón le cuento de esto que... Me dije, y bueno, y vamos a tener que excreditarlos, me dice Néstor. Le digo, no, Néstor, es que no podemos excreditarlos. ¿Por qué no podemos? Mirá, el primer motivo es que la Argentina no extradita nacionales. Eso está en el Tratado de Montevideo. ¿Y cómo? ¿Y no los extradita y quedan impunes? No. No los extradita y tiene la obligación de juzgarlos en Argentina. Ah, bueno, juzguémoslo en Argentina. No, no podemos juzgarlos, le digo, porque está en la ley de audiencia y de punto final que todavía estaban billentes y esa es la ley más benigna y va a ser imposible de juzgarlos. Y me dice, bueno, pero si no los juzgamos los mandamos. Y le digo, no, no los podemos mandar por el Tratado de Montevideo, le digo, no podemos hacerlo. entonces se quedó callado mirando por la ventanilla que la tenía a su derecha mirando al vacío porque era de noche, uno veía solo todo negro y habrá estado 15 segundos, 20, 30 segundos a los unos. Entonces cuando me vuelve a mirar yo me quedé en silencio mientras que miraba por la ventanilla cuando vuelve a mirar me mira cuando vuelve su mirada me encara y me dice vamos a hacer esto. Cuando vuelvas le decís a Zanini porque también teníamos un decreto de la Rúa que prohibía la extradición de cualquier argentino por los hechos ocurridos entre el 24 de marzo del 76 y el 10 de diciembre del 83. Entonces me dice cuando vuelva le decís a Zanini que drogue el decreto de la Rúa lo llamás a a Pichetto que era nuestro presidente en el Senado en el Bloque del Senado y a Díaz Bancalari que era nuestro presidente en la Cámara de Diputados del Bloque y le decís que anulen las leyes de Benicio de Punto Final que droguen las leyes de Benicio entonces le digo no si las drogamos no es lo mismo porque como estuvieron vigentes van a decir que fue la ley más benigna y ahí me dice y entonces no hay solución me dice no la solución es anularla pero los que anulan las leyes son los jueces y en ese momento había un pedido de anulidad en la corte había por las dos leyes lo anulan los jueces bueno pero ¿y cuándo lo anulan? ahí qué sé como en la corte no tengo idea cuándo cuándo va a anularla entonces bueno entonces decíle a Díaz Bancalari y a Pichetto que anulen las leyes yo le dije en ese momento le dije hay algunos pedidos de inmunidad de las leyes en el Congreso hay uno de Patricia Walsh me acuerdo que le conté tal vez me dice bueno eso decíle que agarren esa ley y que anulen las leyes y yo mirá Néstor que esto nunca pasó en la historia bueno va a ser la primera vez me dijo entonces él me habló y claro yo con mi condición de profesor de Derecho Penal en mi cabeza funcionaba con otra lógica la de él y pensaba si todo que estábamos haciendo era jurídicamente viable y entonces él me dio cara de de que yo estaba como que no estaba conectado no estaba en la misma sintonía que él entonces se hizo un silencio un ratito y él me dice escuchame Alberto probamos con el olvido y nos fue mal ese es el orden de yo de punto final sí probamos con el perdón y nos fue mal y eso fue una sendulza de Menem ¿por qué no probamos con la justicia? qué impresionante y lo miré y le dije tenés razón y eso dio inicio a todo lo que pasó después eso dio inicio a que hoy haya mil que no sigas condenados eso dio inicio y lo que parecía que iba a ser una cosa tremenda fue cada vez más gracias a Dios cada vez más la sociedad lo internalizó como lo lógico como algo razonable la primer condena a un genocida fue tapa de los diarios las condenas a los genocidas ahora están en la página 20 y está bien porque es lo que debe ocurrir que un genocida sea condenado eso esa anécdota que yo siempre cuento de Néstor es una lo pinta de cuerpo entero lo pinta de cuerpo entero porque yo estaba pensando en términos de derecho y él estaba pensando en términos de justicia que son dos cosas distintas y un paso adelantado también absolutamente absolutamente y con una con un con un coraje increíble increíble me acuerdo que al día siguiente llamé a los diputados y los diputados cuando al diputado a Pichetto y a Bancalares y les planteé el tema y Néstor se mete en mi despacho y claro vi la cara de ellos dos que estaban como diciendo me estás mandando hacer algo imposible y Néstor les dijo mire háganlo porque si no me voy a poner yo al frente de la gente y voy a llevarle a toda la gente al Congreso y ahí se terminó y ahí se terminó la discusión ahí se terminó qué gran anécdota extraordinaria esa esa anécdota yo creo ya la cuento siempre porque creo que es la que mejor pinta a Néstor es la que pinta a Néstor por Contreras Tati qué barbaridad escúchame Alberto qué interesante todo lo que acabas de decir son esas cosas que no se saben ¿viste? tan importante tan importante ¿no es cierto? bueno escúchame querido uno de los temas fundamentales que te propusiste fuera de tener un país más justo e igualitario ¿no es cierto? pero hay millares de compatriotas que continúan bajo la línea de pobreza ¿no? ¿podés contarnos cuáles son las medidas que están llevando adelante entre otras pero con este plan contra el hambre ¿cómo es eso? contanos por favor mira Tec nosotros en el medio nosotros cuando llegamos a la pobreza para nosotros era la mayor preocupación y la gente con hambre fue la mayor preocupación y encaramos una mesa contra el hambre y tomamos una serie de medidas como la tarjeta alimentar que tuvieron la aspiración de que ninguna mesa de argentina falte comida y y lo que ocurrió es que a los tres meses de empezar vino la pandemia y entonces el esfuerzo hubo que multiplicarlo por mil sí y está claro que la pandemia nos cambió la vida a todos y cambió el ritmo del funcionamiento de la Argentina pero mi mayor preocupación fue que frente al rigor de la pandemia y a la tragedia de la pandemia nosotros nunca dejemos de atender a los más necesitados eso que yo siempre digo primero los últimos es algo que tengo absolutamente internalizado en mi conciencia totalmente y a pesar de que la pandemia nos trajo más pobreza porque efectivamente pasamos de 40 a 44 puntos de pobreza también es cierto que los que miren la pobreza la universidad católica dicen que si el Estado no hubiera estado presente la pobreza sería 10 puntos más alta y la indigencia que es del 10% si no hubiera estado el IFE la Asignación Universal por Hijo el ATP la Tarjeta Alimental si no hubieran estado todos estos programas donde a través de los cuales el Estado se garantizó que le lleguen comida y recursos a los argentinos si eso no hubiera estado la indigencia en vez del 10% sería del 27% la realidad es que nosotros por la pobreza aún en pandemia hicimos muchísimo y bueno pero logramos dame Alberto que te interrumpa son de las tantas cosas que ustedes hacen que está haciendo este gobierno pero que no se saben Alberto hay una mala comunicación te soy sincera no soy yo la única que piensa así no hay una comunicación no se entera la gente de todo lo que siguen haciendo a pesar de la pandemia Alberto mira hay 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 un problema Tati que te quiero ser franco yo no me animaría a decir que hay una mala comunicación que por ahí la hay no te voy a decir que no tampoco lo que sí lo que sí siento es que nuestros instrumentos de comunicación son muy débiles frente a los instrumentos que enfrentamos yo siempre digo lo mismo yo me siento parado hablando a los gritos y enfrente tengo todo el equipo de sonido de una banda metálica de rock metálico es imposible porque yo hablo y ellos tienen la capacidad de vociferar mil veces superior a la mía y eso está muy claro mira hoy cuántos años hace que venimos debatiendo el problema de los medios el debate con los medios yo mismo que sigo un crítico de la ley de medios ayer nosotros hace un par de meses atrás tomamos una medida revolucionaria que fue declarar servicios públicos a las telecomunicaciones y declaramos servicios públicos a la telefonía celular a la telefonía fija que ya lo era a internet y al cable televisivo resulta ser que ayer el ENACOM sacó una resolución y hace lo que nunca se hizo en Argentina primero un servicio básico para toda la telefonía celular la telefonía celular hay 60 millones de celulares en un país de 40 millones de habitantes la telefonía celular en un 70% se usa a través de tarjetas o sea la gente tiene un sistema de tarjeta prepaga compra un ratito de consumo y la va pagando y así usa su teléfono celular los sectores más humildes de la Argentina en promedio el costo de ese servicio que pagan estos argentinos y argentinas es de alrededor de 600 pesos mensuales nosotros fijamos una tarifa básica que le da los mismos el mismo servicio y hoy cuesta 350 pesos se lo redujimos casi a la mitad ¿vos lo has visto en algún lado? no lo que publicaron los medios es que aumentamos el 5% de la tarifa el 5% de los que pueden pagarlo el 5% para los que tienen los servicios más caros pero ese servicio básico que no existía que alcanza el 70% de los que tienen el servicio ellos hoy pagan la mitad de lo que pagaban en la televisión por cable hay un servicio básico que todos los servicios ven que oscila entre 40 y 80 canales de televisión eso en las grandes empresas de cable cablevisión para poner un ejemplo la que tiene más de 500.000 afiliados esos ese servicio básico hoy se redujo un 30% o sea la gente paga un 30% menos hoy a partir de hoy si se trata de empresas entre 300.000 y 500.000 clientes pagan un 25% menos y si se trata de empresas que son las cooperativas del interior básicamente que tienen menos de 200.000 clientes esos pagan la reducción del precio es de un 20% o sea que hoy en ese servicio básico todos pagan entre un 20 y un 30% menos bajó la tarifa para todos ellos vos lo has visto en algún lado esto no lo publican ahora que es lo que publican que aumentamos las tarifas claro para el 30% más pudiente un 5% después de un año de congelamiento eso no sale en ningún lado eso 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 Tati fue tema de discusión durante toda la ley de medios lo acabamos de resolver no salió en ningún lado si lo importante son los hechos como lo están no las intenciones pero a mi me da que querés que te diga que esto no se no sé que no se sepa viste es que no es que cuidan mucho que no se sepa cuidan mucho que no se sepa cuidan los medios que no se sepa porque ellos se sienten perdidosos con esto se sienten derrotados en verdad lo que tenían que estar es orgullosos de hacer llegar un servicio a un precio más justo a la mayor cantidad de argentinos tenían que mostrarlo con orgullo si lo decíamos al principio del programa que es una medida como vos la mencionaste revolucionaria y que evidentemente no se ve en ningún medio lo decíamos antes y Alberto cambiando de tema sabés que habíamos elegido música que habías elegido vos que habías armado una playlist en una entrevista que te hicieron pero como sabemos que estás atareado vamos a pasarla después pero habíamos elegido a Jovín habíamos elegido a Gershwin habíamos elegido Invisible te puedo decir las temas elegiste aguas de marzo de Tom Jovín elegiste Elementales Leches de Invisible de Gershwin no sé porque todos Summer Time Summer Time claro impresionante es más podés poner esa música que la van a disfrutar más que a mí la vamos a poner después de que terminemos la entrevista sabemos que tenés muchas cosas para hacer así que vamos con las últimas preguntas Tati dale bueno dale escuchame sabemos que que hasta la pandemia armaban picadas de fútbol en olivos y que vos atajás para el equipo de Casa Rosada ¿no? ahora cuando lo entrevistamos a Catopoli nos dijo que cuando te ven en el arco algunos patean despacio o lo mandan directamente arriba del arco a ver ¿cuál es la realidad? eso es un acto de difamación de Catopoli está difamando solamente cree que hago valer mi poder en el arco no Catopoli jugaba en el equipo contrario el equipo de los ministerios y bueno lamentablemente no nos ganaron nunca y creo que solo su resentimiento lo lleva a hablar de ese modo pero hace mucho que no estamos jugando porque con el tema de la pandemia por cuidarnos no estamos jugando pero yo quisiera que volvamos a jugar pronto vamos a ver hay que andar con cuidado todavía con esto de la pandemia porque la gente se relaja mucho y y hay que andar con cuidado porque el problema no pasó el problema no pasó hay que seguir cuidándose hay que seguir los que pueden estar aislados que se aíslen la verdad es que hay que andar con mucho mucho cuidado de la verdad Alberto sabes que hace un tiempo entrevistamos a tu jefe de gabinete a Santiago Cafiero y el hincha de River nos dijo que en el momento en que vos le confirmaste que serías que serías candidato a presidente él lo comparó como el gol del Piti Martínez contra Boca una cosa así vos futbolísticamente hablando ¿cómo compararías la decisión cuando Cristina te dijo sos vos? yo te voy a ser muy franco la verdad no entendí mira hubo unos días previos donde a mí me habían hecho un reportaje y yo había dicho que Cristina tenía que ser candidata pero porque básicamente tenía una jefatura de la mayoría del espacio y que la verdad no era una buena idea tener un un presidente en Casa Rosada y un jefe en la calle Uruguay y Cristina me llamó muy enojado y me dijo no tenés que decir eso eso no tenés que decirlo bueno pero es lo que creo francamente es lo que creo me dijo no no pero no debes decir eso cállate nunca me vuelves a repetir eso como es ella viste cuando se engrana este yo no le presté atención que se iba ese miércoles cuando me llamó y me planteó el tema ahí cuando me lo dijo primero no entendí muy bien lo que estaba hablando porque me pareció una locura porque cuando él me plantea mirá hay un tiempo que se viene que va a necesitar del diálogo va a necesitar de otras cosas necesitamos unir a todos y el único que lo pueda hacer sos vos así que yo te pido que vos seas el candidato yo le miré le dije pero yo no voy ni a la esquina le digo Cristina no 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 yo no puedo le digo no esto es una locura la candidata tiene que ver no 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 porque yo aunque eventualmente pudiera ganar en esa hipótesis y se me va a ser muy difícil gobernar así que no 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 es así no tenés que tenés que ser vos tenés que ser vos y yo le insistía a Cristina no no yo no puedo ser porque yo conocía como mis limitaciones nadie me veía como candidato nadie absolutamente nadie me veía como candidato todos me veían como alguien que articulaba entre espacios para tratar de buscar la unidad y yo estaba muy contento de cumplir ese rol pero nadie me veía como candidato y ahí resulta que ella cuando yo le digo eso ella me dice no bueno pero no 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 tenés que temer porque yo te voy a acompañar no Cristina le digo pero está visto que vos no trasladás tus votos tus votos son tuyos no 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 se lo trasladás a nadie que era un estudio que yo venía haciendo desde hacía tiempo me dice no no pero yo voy a ir con vos a donde vas a venir conmigo en la fórmula y ahí fue como que caí de golpe lo que me estaba proponiendo claro entonces la verdad que le dije Cristina este pensémoslo un poquito más le dije no le dije que si de entrada no 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 tenés que ser vos tenés que ser vos esto no hay discusión le digo pero pensémoslo un poquito más pensémoslo un poquito más porque porque bueno a partir de allí hubo tres días de charlas entre nosotros donde bueno llegamos a la conclusión de cómo teníamos que hacer esto y y bueno y ocurrió pero pero yo lo a diferencia yo tengo un problema en política te debo ser muy franco que a veces me juega muy en contra que es mi excesiva racionalidad este y por lo que cuento para por lo que veo para Santiago tiene una parte más emotiva que que racional la verdad que durante tres días lo estuve charlando con Cristina hasta que finalmente al sábado siguiente salió el tuit eh y y bueno y lo pensamos lo razonamos le buscamos la vuelta nos dimos el modo como funcionar y salió y salió muy bien y y la verdad es que yo le agradezco siempre a Cristina la confianza que ha depositado en mí que no voy a defraudar ni a ella ni a ninguno de los que nos votaron eh pero pero no lo viví como lo vivió Santiago Santiago evidentemente lo vivió como un gol yo lo viví como una enorme responsabilidad hablando con Cristina y hace atrás hablábamos de eso ¿no? de la enorme responsabilidad que cargamos y y y así lo viví lo viví de otro modo no lo recuerdo no lo recuerdo precisamente como el penal de alguien que no hacía campeonato en el año 34 no lo recuerdo no lo recuerdo lo recuerdo como algo muy inesperado para mí eh cuando yo además ya me encaminaba mira para salir un poco de esta parte testimonial que está sonando un poco seria eh el día miércoles miramos Cristina el día lunes Guado me pidió una reunión urgente una reunión urgente y entonces me vino a la fila tomó un café a casa conmigo y entonces le digo ¿qué te pasa? me dice no mira estuvimos hablando con Máximo nosotros queremos saber qué querés vos ¿cómo que quiero yo? creo que vas ¿en qué rol te pensás vos? ¿cómo en qué rol me pienso? claro le dice mira no demos vuelta si tienes candidatos vos vas a tener que cumplir un rol ¿cuál es el rol que vas a cumplir? ¿qué querés cumplir? porque nosotros queremos ponernos a tu lado y ayudarte a concretarlo no le digo bueno mira si nosotros logramos la unidad y logramos ganarle a Macri yo me quiero ir de embajador a España me dije mándenme cuatro años a España yo daba clases en España mándenme cuatro años a España y yo voy a ser el tipo más feliz del mundo y yo el objetivo lo habré cumplido logrando la unidad y habiéndole ganado a Macri no me dijo no pero vos sabes que eso no va a ser así Cristina te va a exigir que te quede Cristina nunca te va a mandar no 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 le digo no 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 ni lo piensen le dije vos me querés ayudar conseguirme la embajada a España y se fue con esa respuesta obviamente descontento porque sentía que le estaba eludiendo una respuesta la cuestión es que el sábado Cristina saca el video en el anuncio y el primero que me llama es Guado que exultante me dice Alberto que maravilloso te felicito y le digo fue te mandé a hacer una operación y me devolviste esto nunca más te encomiendo nada le dije sos el tipo más peligroso de la política argentina y nos reímos siempre recordamos la anécdota y nos reímos juntos que grande y ayer se dio una foto también que todos esperamos ahí en la plata con los referentes del frente de todos yo creo que es para terminar con con lo que intentan instalar ¿no? porque ocurre que si hablo con Cristina los diarios dicen es un títere de Cristina le obedece a Cristina hace lo que Cristina manda si no hablo con Cristina hay una crisis institucional están peleados esto así no funciona yo no sé que quieran y la verdad es que con Cristina hablamos cuando tenemos que hablar con Cristina nos conocemos hace muchos años yo la verdad tengo un cariño grande por ella alguna vez le dije lo que es real para mí fue muy feo estar peleado con ella fue feo me sentí mal esos años no me sentí bien con lo cual recuperar mi amistad con ella nada va a quebrar mi amistad con ella nada ni Cristina ni aunque Cristina se dispusiera a quebrar mi amistad con ella no la va a quebrar que no ocurre quiero aclarar esto estoy solo diciendo la firmeza de mi posición la realidad es que vivimos los últimos meses en un debate inusual donde el planteo pasó de ser que Cristina se metía en todo y yo era un títere a ser que Cristina no me hablaba y el gobierno estaba en una crisis institucional a la misma velocidad pasó con lo cual el acto que se le ocurrió a Axel que me parecía una maravilla de idea de Axel creo que sirve para disipar dudas para disipar la posición de esos que quieren vernos separados que quieren vernos divididos porque la la ayer Cristina lo dijo a su modo yo lo digo de otro modo o lo dije siempre ayer Cristina decía la unidad fue muy importante pero la gente nos votó por el recuerdo que tienen de los años en que gobernamos y yo siempre lo decía de otro modo la unidad no es una condición suficiente es una condición necesaria para poder gobernar bien era una condición y sigue siendo lo mismo no basta con la unidad pero es una condición necesaria para poder gobernar y entonces ayer lo que a mi más tranquilidad me dio es que hubo seis discursos y cualquiera podía firmar el discurso del otro no hubo no hubo planteos disruptivos diferentes distintos cualquiera podría firmar el discurso del otro bueno Alberto vamos a las últimas dos preguntas y te dejamos porque sabemos que sos el presidente de la nación y tenés tu agenda yo estoy pagando una deuda de un año cuánto tienen crédito tienen crédito Tati bueno escuchame Alberto en las reuniones que hemos mantenido los organismos de derechos humanos siempre de una manera tan cordial ni hablemos de esa primera reunión antes de la pandemia ay qué maravilla cuando te fuimos a ver a la casa de gobierno nos parecía mentira que los pañuelos volvieran a la casa de gobierno ¿verdad? bueno después hemos tenido reuniones virtuales ¿no? y ahí hay un reclamo que es el que más nos preocupa ¿no es cierto? que es la libertad de los presos políticos a un año desfinalizado el gobierno macrista ¿no es cierto? aún el poder judicial continúa manteniendo cautivos a nuestros compañeras y compañeros ¿no? ¿vos qué opinás? porque ya te hemos escuchado Alberto a vos a Cristina que por supuesto ustedes también critican esta Corte Suprema esos fiscales y abogados nombrados a dedos pero la pregunta es el cómo cómo hacemos Alberto para que esto de una vez se empiece a impartir justicia no injusticia y la libertad para los presos políticos ¿eh? sí bueno es un tema muy difícil yo creo es un tema muy complejo porque hay acciones judiciales iniciadas en algunos casos hay coordenas yo lo que siento es que hubo un tiempo en la Argentina donde ha habido casos de corrupción que deben investigarse los responsables deben ser sancionados y hay casos de persecución política clara muy clara yo lo que veo que le pasa a Cristina es muy evidente que es un caso de persecución porque yo yo hace años enseño derecho penal y yo he visto lo que pasó con las causas de Cristina yo estaba disgustado con Cristina en los tiempos en que no nos hablábamos y yo empecé a plantear públicamente que lo que estaban haciendo con Cristina era una persecución insoportable y que no tenía ningún correlato jurídico ayer Cristina dijo muy bien más allá de lo que le querramos dar está claro que hay una mecánica que utiliza la justicia para disciplinar a la política y esa no es una buena idea el caso más 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 claro que vean eso es el caso de Milagro Sala ¿qué te parece? que es un caso realmente increíble increíble lleva cinco años de prisión y con procesos absolutamente irregulares con procedimientos absolutamente irregulares tras la fachada de un juicio sacaron del medio a una opositora demente que tal vez el gobierno la sentía como como muy difícil de llevar lo que quieran pero el remedio no es encarcelar a nadie por supuesto también con ese gobernador nefasto que tienen en Jujuy Dios mío ese no es un camino ese no es un camino y yo cuando le planteé a los argentinos la verdad no le planteo la reforma judicial para favorecer la impunidad de nadie pues yo yo he pasado por la función pública salí de la función pública con los mismos bienes con los que entré puedo dar cuenta de cada uno de los bienes que tengo que no son muchos y la verdad es que hago de la honestidad un culto pero la verdad es que aun cuando uno tenga que juzgar casos de supuesta corrupción hay que respetar normas del derecho y procedimientos legalmente impuestos que en muchos casos no se respetaron acá hubo detenciones preventivas que operaron como penas anticipadas y hubo un sinfín de irregularidades todo el sistema toda la famosa ley de toda la causa de los cuadernos que funciona a partir de la ley de los arrepentidos cuando salió la ley la critiqué mucho porque no creo en esas instituciones del derecho norteamericano pero al margen de que no creo en esas instituciones ni siquiera aplicaron la ley como correspondía o sea la ley exigía que los supuestos arrepentidos al momento de arrepentirse sean firmados y que quede demostrado que no hubo sobre ellos presiones ni eso hicieron entonces yo creo que ahí hay mucho para revisar en la justicia tengo claro que la justicia fue utilizada en los años del macrismo en muchos casos en otros casos son denuncias de corrupción que uno debe 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 exigir que se investigue bien que se respeten las garantías constitucionales y que si hay responsabilidades que se sancionen pero que ha habido muchos casos Cristina la primera donde se trató de una persecución absolutamente evidente a un opositor eso no lo podemos tolerar más en Argentina definitivamente eso hablan tanto de la república y soportan eso yo no los entiendo yo no los entiendo bueno presidente sabes que Alberto bueno esa es la pregunta como hacemos para sanear esta corte y esta justicia ahí está el tema no es cierto porque nosotros estamos pidiendo el eslogan lo habrás visto vos es una navidad sin presos políticos Dios mío un fin de año sin presos políticos pero entonces ahí está el meollo del asunto ¿no? ¿cómo se hace? nosotros hemos convocado a una comisión que nos ha dejado sus conclusiones hace unos días sobre todas las reformas que hay que implementar en la justicia argentina y yo lo he leído es de una riqueza enorme era la la comisión que los medios llamaron comisión Beraldi la verdad que son juristas de primer orden lo más llamativo es que en ningún caso estuvieron 100% de acuerdo en todos los casos tomaron como posiciones distintas entre cada tema hay por lo menos dos posiciones yo tengo la impresión que que a partir de ese trabajo nosotros vamos a poder elevar una serie de proyectos al Congreso Nacional para que el Congreso se aboque a corregir los problemas de la justicia que son muchos yo insisto en este punto ¿no? que la Corte Suprema tenga la discrecionalidad tal como para resolver en qué casos intervenir en qué casos no eso es algo insostenible que la Corte Suprema haya dictado un persalto que es un recurso absolutamente excepcional que le permite agarrar una causa en cualquier instancia que esté y decir esta causa me la llevo yo y la resuelvo yo que haya usado un persalto declarando gravedad institucional por el traslado de dos jueces y no vea gravedad institucional en la condena a cinco años a más de cinco años de prisión de un ex vicepresidente yo no entiendo realmente no entiendo con qué criterio actúa la Corte no lo entiendo no lo entiendo y cuando pido que me lo expliquen no lo explican porque no lo pueden explicar porque no tiene explicación esto ahí es donde me asoma mi mi beta racional y me empiezo a indignar porque eso no tiene ninguna racionalidad jurídica no presidente le hacemos la última pregunta y lo liberamos vimos los organismos los que estamos en los organismos de derechos humanos estamos muy preocupados también con otra de las problemáticas que tienen que ver con la violencia institucional y el rol de la fuerza de seguridad venimos de tener a un expresidente que recibió a quien asesinó por la espalda fusiló por la espalda sin antes saber si esa persona era inocente culpable sin haber antes haber estado pasado por un juicio vos Alberto recibiste a Brian nos acordamos en octubre del 2019 un pibe que había sido discriminado te pusiste la gorrita de él diferencias pero bueno nosotros venimos del caso de Santiago Maldonado donde pensamos que no íbamos a tener que reclamar por una desaparición hace poco vimos lamentablemente el caso de Facundo Astuillo Castro que aún sigue sin resolverse las responsabilidades y queríamos consultarte cuáles son las medidas que tomará el gobierno para que tengamos una fuerza de seguridad que respeten la seguridad democrática mira la realidad es que yo creo que las fuerzas de seguridad tienen que darle seguridad a los ciudadanos y que eso no implica ni la violencia institucional ni el maltrato de los presuntos culpables ninguna de las dos cosas yo te voy a poner un ejemplo muy cercano y muy inmediato del que hablamos hace un ratito con Tati el velatorio de Maradona fue una cosa muy compleja porque la familia no quería velarlo más allá de las 4 de la tarde y había un sinfín de personas que querían verlo en la avenida 9 de Julio la policía metropolitana empezó a disipar a la gente que solamente quería entrar a verlo en Maradona con balas de goma con gases a los palazos nosotros tuvimos que soportar toda la presión sobre la casa de gobierno y no hubo una persona rejuñada en la casa de gobierno y pudimos contener esa multitud disuadirlas para que respeten el orden y cuando salió el coche fúnebre que llevaba el ataúd de Maradona toda esa multitud se disipó sin romper una vidriera ahí tienes dos formas de proceder muy distintas muy distintas y nosotros teníamos las personas colgadas en las cejas de la casa de gobierno y no tiramos una bala de goma sería terrible no tiramos un chorro de agua para bajarlos entonces y lo único que hicimos fue disuadirlos hacerles entender el riesgo que se estaba corriendo y no pasó nada y que hice yo denuncié la violencia institucional ocurrida en la 9 de julio lo hizo la Secretaría de Derechos Humanos lo vi a Horacio Pietragal y le dije hacelo hacelo como lo hicimos antes porque enseguida dijeron ah bueno esto lo hace porque es el gobierno del PRO no no hicimos denuncias de violencia institucional en el Chaco hicimos denuncias de violencia institucional en Tucumán lo que no podemos nosotros tolerar es que aquellos a los que le damos un arma para que nos defiendan las terminen usando contra nosotros eso no lo podemos tolerar y además tampoco podemos tolerar que en la acción contra un delincuente se violen derechos humanos y garantías individuales ninguna de las dos cosas para eso no están las fuerzas de seguridad y no me van a convencer de otra cosa por mi que hablen de toda la mano dura que quieran si hay algo que está demostrado que fracasó en la Argentina fue la mano dura porque hace años que las tenemos y no sirvió no se redujo la delincuencia no sirvió un chico de 15 años comete un acto gravísimo absolutamente cuestionable como matar a una persona armenia para robarle una bicicleta y vuelven a poner en discusión la edad de impotabilidad pero lo que no le cuentan a la Argentina es que los delitos cometidos por menores representan menos del 5% de los delitos que se cometen en la Argentina entonces el problema no son los menores entonces las simplificaciones metemos presos a un chico de 13 años yo creo que estos temas hay que hablarlos con mucha seriedad y la ley institucional es uno de los temas que hay que tratar con mucha seriedad muy bien muy bien nos vamos a despedir entonces Tati le vamos a agradecer enormemente a nuestro querido presidente que haya estado en nuestro programa tal cual tal cual bueno llegamos ya al final digamos de la entrevista y como se llama nuestro programa ¿qué me contás? queremos Alberto que nos cuentes qué sé yo alguna anécdota algo que te haya ocurrido sea ojo sea triste o no pero que tengamos en una de esas la primicia que por primera vez lo contás así que dale ¿qué me contás? no, no sé una anécdota que sea primicia no sé porque no se me ocurren muchos no se me ocurren muchos pero no yo yo no sé me me la verdad me sentí muy bien en esta charla con ustedes porque son gente que quiero y respeto y y que a los que les preocupan las mismas cosas que me preocupan a mí y fue una fue una charla distendida fue una charla franca fue una charla honesta y yo quisiera que que podemos hacer una Argentina de ese tipo una Argentina donde se pueda como le gusta decir a Cristina donde la gente tenga la vida ordenada donde la imprevisible desaparezca que todo se vuelva predecible para hacer nuestra vida más ordenada que nos podamos respetar como fue en esta charla que nos respetamos siempre que podamos encontrar puntos de acuerdo que pongamos antes que nada lo importante porque ese es el secreto poner lo importante delante de las cosas poder hacer que las argentinas pensemos de ese modo y que nos acostumbremos a vivir de ese modo hace muchos años les voy a contar una anécdota que por ahí sirve para cerrar y para cumplir con el pedido de Tati una anécdota que no suelo contar hace muchos años yo era un loco de rock de chiquito tenía 16 años y vivía en los recitales de rock y conocía muchos músicos de rock mi papá era juez y un día me propuso ir a comer y fuimos a comer a Pipo ¿se acuerdan de Pipo? tuco y pesto exacto tuco y pesto y fuimos a comer con papá y me llegamos a una mesa y yo de repente vi que el viejo estaba como distraído mirando una mesa que estaba atrás mío y yo le hablaba y el tipo estaba preocupado por por la mesa que veían atrás mío y entonces le dije ¿qué está mirando? me dice no, ahí atrás hay unos tipos rarísimos dice hay uno que come los fideos con la mano y me di vuelta y cuando me di vuelta estaban comiendo espineta, papo y blaca maya que era el materista primero el papo rudo después el pescado rabioso y entonces cuando me di vuelta lo miré papo que me conocía me dijo que haya Alberto me dijo como hablaba papo y yo me levanté a saludarlos y la verdad es que eran mis ídolos era qué sé era como encontrarte con Maragona para mí entonces me acerqué y los saludé abrí las palabras volví a la mesa ante la mirada atónita de mi viejo que no entendía qué hacía yo hablándole al tipo que era papo que comía los fideos con la mano bueno terminamos de comer el viejo no me dijo nada pero bueno llegué a la noche hubo una hubo una el tribunal familiar me encaró llegó la hora de la cena mis hermanos se fueron a cenar a sus cuartos y a mí me agarraron mi viejo y mi vieja y mi vieja me dijo escuché a mi hijo papá me contó lo que pasó hoy qué pasó no hijo estamos muy preocupados con la mitad qué mitad no dije escuché a mi hijo papá me contó esos tres personajes son tres músicos extraordinarios son mis ídolos sí bueno era piensen ustedes era la época todavía donde el pelo largo era una cosa rara donde los hippies eran una cosa rara y esos eran los amigos con los que ya me ha ido a saludar y los que asombraban a mi viejo y a mí me empezaron no pero estamos preocupados hijos porque en ese ambiente la droga estamos muy preocupados con quienes te estás juntando yo me acuerdo que la miré a mi vieja y le dije mamá eran tres músicos a los que admiro que me senté a saludarlos uno de ellos me conocía mucho y por eso me saludó y solo me acepté a saludarlos porque me acuerdo como si fuera y le dije mamá es como si te encontraras el trío de los panchos porque le gustaban los boleros es como si te encontraras el trío de los panchos le dije y uno de ellos te saluda vos no te levantás y vas y saludarlos por la mitad que tenés no bueno pero no compares hijo esa gente con esos pelos mamá le dije vos en verdad no estás dudando de mí estás dudando de vos entonces se quedó mamá le digo ¿de qué me estás hablando? claro vos estás dudando de cómo me educaste vos estás dudando de qué me inculcaste y vos quedate tranquila porque vos me inculcaste todo lo bueno así que no tengas miedo no dudes desde mi conducta porque vos me enseñaste cómo tengo que actuar se terminó el juzgamiento fui absoluto se terminó el juzgamiento ahora yo a veces le pido a los argentinos yo mismo ¿no? que recordemos cómo fuimos educados que recordemos cómo fue nuestra historia que recordemos los mejores momentos de nuestras vidas y estemos seguros de que somos capaces de reconstruir un país que recordemos los momentos en que fuimos solidarios que recordemos los momentos de mayores crisis donde nos abrazamos que recordemos cada uno de esos momentos y no dudemos de nosotros no dudemos de nosotros tal cual muy bien muchas gracias queridísimo presidente todo nuestro apoyo le pedimos que te pedimos que tenés la vacuna primero y que segundo y tercero tengas a nuestras madres y abuelas por favor eso seguro las madres y las abuelas antes que nada yo les agradezco a ustedes la verdad una alegría enorme poder hablar con ustedes un enorme beso para los dos y gracias de verdad y gracias por todo lo que hacen que es mucho gracias a vos Alberto te has sentido cómodo con esta entrevista tan esperada nosotros para nosotros ha sido un placer Alberto y realmente te deseamos para vos tu familia desde ya para la Argentina lo mejor para este 20-21 que se vaya de una vez el 20-20 y todos vacunados aunque después empecemos a decir hey 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 con la vacuna rusa así que un abrazo enorme Alberto Dios quiera que pronto lo podamos hacer personalmente espero que pronto así sea les mando un abrazo enorme y bueno cuídense mucho y saben que siempre cuentan conmigo desde ya muchas gracias un abrazo muy muy grande un abrazo hasta luego